www.feyyaz.com 2 La Virgen del Pilar dice Lulé, que no quiere ser francesa La Virgen del Pilar dice Lulé, que no quiere ser francesa Que quiere ser capitana de las tropas agonesas Que quiere ser capitana de las tropas agonesas Que bonita es, que ropa te pones, sales a la calle a robar corazones Que bonita es, que ropa te pones, sales a la calle a robar corazones Hay amor, hay amor, hay amor, hay amor que no puedo olvidar En la cumbre de los Andes y Lulé, me puse a llamar a mi madre Como sería el milagro, vino la Virgen del Carmen Como sería el milagro, vino la Virgen del Carmen Que bonita es, que ropa te pones, sales a la calle a robar corazones Hay amor, hay amor, hay amor que no puedo olvidar Tum 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 Tum